bienvenidos a mi canal quien dijo que para hacer alguna decoración hay que gastar mucho dinero hoy les voy a enseñar a hacer estas flores que hice con papel y que al aplicarles esmalte quedaron como si fueran plásticas quieres ver cómo se hacen vamos entonces a ver el paso a paso vamos a tomar un cuadrito en cartón duple de 4 x 6 centímetros y vamos a trazar así para buscar la mitad doblamos va a ser dos punticos al lado y lado de la mitad y vamos a empezar a dibujar los pétalos miren que está muy fácil vamos a doblar para que queden iguales y cortamos este sería entonces el molde voy a utilizar una hoja de opalina y vamos a trazar el molde yo hice acá el experimento con esta hoja de opalina pero no sé si con otras hojas también queda igual a lo mejor también debe quedar igual pueden ensayar voy a aplicar este esmalte color uva es un color que me gusta mucho ya los colores son opcionales nos quedaría así cada flor lleva ya dos pétalos serían entonces 8 voy a dar la segunda pasada o le damos la segunda pasada para que quede más oscuro y más grueso y vamos a aplicar esmalte transparente y dejamos secar muy bien ya está completamente seco y vamos a pintar también por este lado les cuento que esto pues esta idea se me ocurrió hice unas flores para el otro canal de creando ideas para ti y se me ocurrió esta idea y cuando fui a mirar la otra florecita que hice hice flores de papel y fue mirar la florecita que hice con esmalte y queda como plástico bueno vamos a hacer todo y le aplicamos esmalte transparente nos quedaría así acá ya recorte vamos a tomar esta bien que queda como plástica puedo utilizar perlitas una aguja y este es como un bolillo pueden utilizar algo redondo y un alambre de 38 centímetros de largo espuma amigos antes de ir al paso a paso o seguir con el paso a paso quiero recomendarles estas florecitas que hizo mi amiga en su canal estilo y pincel no pueden perderse el paso a paso porque están súper lindas son hechas con porcelana fría sigamos vamos a tomar los pétalos y con este bolillo voy a darle como formita pero como les dije pueden hacerlo con un marcador algo que sea como la punta redonda blancas quedan hermosas porque ya las hice bueno voy a acercar para que observen mejor voy a hacer como como las venitas creo que se llama así de las de los pétalos como para darle como una o hacerle una textura bueno nos quedarían así que se alcanzan a ver vamos a juntarlas así voy a tomar la aguja y voy a hacer dos huequitos voy a tratar de hacer estos pasos despacio para que puedan observar bien ahora vamos a colocar el alambre lo metemos primero en este primer pétalo lo metemos en el segundo lo introducimos y de nuevo vamos a meter el alambre en este huequito y seguimos al otro o sea lo metemos en el otro pétalo y jalamos este alambre lo compré en la tienda del dólar es demasiado económico y es muy fácil de trabajar arreglamos los pétalos doy vuelta lo damos vuelta estiramos el alambre y damos estas vueltas dos con dos apenas abrimos y presionamos así jalamos el alambre de nuevo y vamos a colocar la primera perla esto es como un adornito con perlitas porque me pareció bonito bueno lo vamos a coger así y doblamos y vamos a dar vuelta tiene que ser alambre que sea fácil de trabajar como les digo lo conseguí en dólar city que esa tienda ya está en todas partes venden muchísimas cosas voy a dar vuelta y cogemos el otro alambre o no vamos a dar vuelta primero acá perdón damos vuelta así estiramos el alambre y ahora sí cogemos este primero uno y luego otro hacemos lo mismo así vamos a doblar y damos vueltas y como va quedando de bonito pero a mí me gusta con las perditas de nuevo acá el alambre y seguimos con este acuérdense intercalados primero uno después el otro y así vamos a doblar de nuevo y damos vuelta el alambre si desean si no quieren ver estas perlitas pueden pintarlo de verde y siguen haciendo lo mismo bueno pintarlo de verde y colocarle o hacer florecitas como en porcelana fría o en goma eva también y las pueden pegar con silicona caliente y pintan el tallito lo pueden pintar verde bueno seguimos con este ya estamos terminando damos vuelta y vamos a dar vuelta al alambre a lo que nos quedó que nos sobró acá y así terminamos esta florecita bien pues a mí me parece que quedó muy bonito y me parece muy novedosa porque la verdad yo no conocía que el barniz se olvida así como como plástico y hacemos otras cuatro amigos hemos terminado espero que les haya gustado el tutorial del día de hoy si es así manito arriba hasta la próxima